Cábado 11 de marzo es el septuagésimo día, faltan 295 días para terminar este 2023. En 1837 Carlos Zublet es designado como presidente. En 1875 el territorio federal mariño se reintegra al estado Cumanau y Estado Sucre. En 1892 se inicia la revolución legalista. En 1910 nace en Maracay el béisbolista Ernesto Aparicio. En 1933 nace en Maracay el futbolista Litobar. En 1946 se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. En 1965 nace en Caracas la modelo y actriz Catherine Fulop. En 1964 Raúl Leóni toma posesión como presidente de la república y 5 años más tarde en 1969 entrega a Rafael Caldera. En 1974 nace en Aragua el grande liga Bobby Abreu. En 1988 nace en Caracas el rapero Can Cerbero. En 1993 nace en Caracas el boxeador Carlos Cañizales. En 2013 muere en Caracas el historiador Simón Alberto González. El día europeo contra las víctimas del terrorismo y en 2020 la Organización Mundial de la Salud declaraba el COVID-19 como una pandemia. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemérides Orgullo Venezolano.